¿Qué tal? El tema es No digas adiós, Maximiliano Medina, letra y música. ¿Cómo puedes mirar hacia mí tan de frente Si una furia de duendes me dice que no volverás Que lo que te había dado una tarde de repente Se ha quedado mirando la calle de la soledad ¿Cómo puedes mirar hacia mí tan de frente Si han pasado los días dejando su perfume gris Mi locura ha quedado a tu lado para siempre Pero no digas nunca, mi vida, que yo te olvidé Aléjate de los miedos Aléjate del dolor Aléjate del silencio Que ya no vivo sin tu amor ¿Cómo puedes mirar hacia mí tan de frente Si tu vida ha apartado muy lejos mi loca ilusión Si el reloj ha marcado la hora de mi suerte Si tu boca no me pertenece Si tu boca no me pertenece no digas adiós Aléjate de los miedos Aléjate del dolor Aléjate del silencio Que ya no vivo sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Aléjate del silencio Aléjate del silencio